días amigos pues nos encontramos aquí nuevamente en checando a ver cómo quedan los precios ya que estamos empezando en recesión aquí en eeuu ya estamos encontrando aquí una camioneta eléctrica es la ford f-150 y vi es el paquete pro hoy está semi nueva es año 2023 y vale 46 mil 998 dólares tiene solamente 5000 millas pues será que alguien la compró y no le gustó por eso la vendió con solamente 5000 millas hasta las agencias hemos encontrado de estas camionetas año 2022 2023 que no se han vendido así que al parecer como que no fueron muy buena idea estas camionetas si tú tienes una de estas pues ahí te encargo que nos compartas tu experiencia y tu opinión de qué te parecen por aquí tenemos una nissan frontier muy bonita en color rojo en este color la verdad que no se miran mucho es año 2022 y vale 27 mil 998 dólares y tiene 30 mil millas un vistazo rápidamente al interior otra nissancita de frontier pero esta ya es más viejita y esta es una versión de ser runner no son muy populares estas se miran muy pocas es año 2015 por 23 mil dólares y tiene 76 mil millas porque tenemos una toyota tacoma trd está chula chequense nomás el cofre y bueno no es solamente trd sino que trd 4x4 sport es año 2016 por 27 mil dólares y tiene 111 mil millas a la fregada chequense nomás el dato compad miren nomás que troca tan monstruosa tenemos aquí una chevrolet 3500 es la primera vez que encuentro una doble rodado en este lugar esta belleza es año 2019 por tan sólo 58 mil dólares con tan sólo 65 mil millas es una duramax de diesel chula chula de pechocha muy bien cuidadita serve nada más ni pareciera camioneta de trabajo ya tiene su bola para remolcar también es la versión ltc está muy bonita ahora por acá tenemos una 2500 chevrolet silverado z71 de un colorcito como blanco diamante blanco perleado este año 2020 por tan sólo 42 mil dólares lo pueden creer tiene 100 mil millas y dice que trae el motor de 6.6 litros lo que no especifica por aquí en ningún lugar si es de diésel o gasolina me estoy imaginando que es la de gasolina por la razón de que no tiene aquí el enchufe que normalmente traen ahí las de diésel y creo que todas las de diésel aquí dicen dura maxi y la transmisión alison entonces me estoy imaginando que es de gasolina y luego aparte también porque el precio está bastante razonable pero hay una forma donde no falla aquí vamos a asegurarnos qué motor trae ok amigos si es la de gasolina la de diesel trae la tipa del mofle mucho más ancho bueno la verdad a mí se me hace muy buen precio yo si la compraría está súper preciosa me encantó que diablos amigos encontramos mi troca miren aquí están vendiendo ya michellene high country vamos a ver cuánto vale guau amigos no lo puedo creer saben cuánto vale es año 2023 por tan sólo 53 mil millas hay que tonto por tan sólo 53 mil dólares no 53 mil medidas guau no lo puedo creer ya mi camioneta se devaluó demasiado yo pagué casi 70 mil dólares por ella esta tiene 27 mil millas es lo malo amigos mi camioneta tiene 30 mil millas en este momento y pues bueno obviamente ya vale menos que ésta porque es un año más vieja tiene 3 mil millas más aunque bueno la mía viene con estribos retractables y viene con rellenos 22 es esta trae 20 pero está más que mi troca trae la la tapita de la multi protege que ya miraron ahí la mía trae la tapa sólida trae el mismo motor que la mía el 3.0 litros de diésel imagínense entonces mi camioneta ya no más vale como 50 o menos ya le perdí como 20 mil dólares no 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 ya estoy sudando es que solamente le he tenido dos años y ya perderle 20 mil dólares en tan poco tiempo pero bueno ya olvidemos eso vamos a seguir con lo que andábamos vamos a checar a ver cuánto vale esta ford f-150 es la cabina y media es año 2018 tiene 42 mil millas y vale 28 mil 998 dólares pensé que iba a estar más baratilla por ser cabinita y media y bueno miren pues aquí como que algo detrás del inventario algo tipo detrás de cámaras así es como les llegan las camionetas al parecer aquí a carmax yo nunca había mirado una camioneta así en este estado pero bueno éstas no tienen precio ni nada porque pues les acaban de de llegar acá está otra miren están bastante sucias nunca había mirado una camioneta tan sucia aquí en el estacionamiento de carmax pues me imagino que las acaban de traer como de la subasta o algo así no sé a ésta tiene como stickers de playa de dónde traerán estas trocas beach parking permit pensé que iba a decir florida o algo pero no no dice nada de eso y también algo curioso amigos estoy mirando camionetas pues ya como más viejitas lo cual eso nunca se miraba aquí en carmax esta tundra de aquí miren también está algo cochina bastante suciedad en los rines y pues tierrilla y cosas así las luces ya todas opacas lo cual pues yo creo ellos las limpian para que se miren bonitas y miren camionetas de este año este es entre 2004 y 2008 nunca había mirado una aquí en carmax pero bueno aquí está la primera pero como les digo no tienen precio ni nada bueno compadres pues es todo por este vídeo porque pues no hay mucho inventario nuevo no les ha llegado mucho y pues no tienen muchas camionetas y las otras que no les enseñó los precios es porque se las he enseñado en vídeos antepasados así que al parecer ya están sufriendo los estragos de la recesión y pues como no si los consumidores ya no estamos trabajando como antes ya no tenemos suficiente dinero para estar comprando carros para darnos ese lujito verdad entonces pues ya se está reflejando aquí en los pues los inventarios de los concesionarios ojalá que poco a poco empecemos a ver que los precios sigan bajando bueno pues ahí déjanos tu comentario desde dónde es que nos miras y platícanos qué tal está la economía en tu pueblo y qué tal se miran los precios de las camionetas por allá nos vemos hasta la próxima hasta luego